Lora, llora, Sillo Rojas El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaré en ti, yo que pensaba que eras todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, métete aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, métete aquí Llora, llora, Javi, Sillo Rojas Música Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaré en ti, yo que pensaba que eras todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, métete aquí Vete, lo quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí Música La 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 El amor, eso tan bello, que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me hace yo daño, vete, que está vacía, vete Vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete, vete de aquí Música Yo recuerdo Aquellos días, en que tú, en mí vivías Mujer Destruiste Aquel amor, que te di, con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas, y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me hace yo daño, vete, me hace yo daño, vete Vete, me hace yo daño, vete, me hace yo daño, vete Vete, me hace yo daño, vete потому que, como miras, vete, me hace yo, que te alejan